Para la presentación de la MacBook Montana XR3 se nos planteó un potente reto, la Montana Experience. Una ruta de 800 kilómetros a bordo de esta pequeña aventurera. Tres jornadas por carretera y pista para poner a prueba la moto, que nos llevarían desde Puchardá hasta San Sebastián. La Montana XR3 es una moto de orientación trail y por lo tanto equipa unas llantas de 18 pulgadas delante y 17 detrás, ambas con radios. Para absorber los baches de la pista cuenta con una horquilla delantera invertida y un monoamortiguador trasero con bieletas irregulable. También un depósito de 15 litros para cubrir grandes distancias. El cuadro de instrumentos con tacómetro analógico y velocímetro digital incluye toma USB y de 12 voltios para poder cargar cualquier dispositivo electrónico. Todo el conjunto movido por un motor de 250 centímetros cúbicos que rinde 25 caballos a 9.000 revoluciones y que tiran de los 175 kilos de peso en orden de marcha. Una moto que llega al mercado español por 3.999 euros. Y sobre la que pesa una gran pregunta. ¿Será capaz de soportar las duras condiciones de esta aventura? Iniciamos esta Montana Experience. Salimos de Puchardá para esta primera jornada y nos dirigimos hacia Insa, en el Pirineo Aragonés. De momento en las primeras sensaciones me siento muy cómodo en la moto. Yo que precisamente soy una persona grande. El acople de dentro de la moto es muy bueno. Estamos subiendo un trozo del port del cantó y vamos a ver qué tal las propiedades dinámicas de esta MacBook XR3. De momento no voy a sacar conclusiones precipitadas porque tenemos tres días para probarla bien y poder ver realmente cuáles son sus virtudes y sus defectos. Vamos a entrar aquí en este pequeño mirador donde nos están esperando para un pequeño tentempié y supongo que también haremos alguna foto porque las vistas la verdad es que son espectaculares. Y la primera sensación es que la posición de conducción es cómoda. Lo que si yo por ejemplo que mido 1,80m voy un poco encurvado de la espalda. La suspensión que subiendo el port del cantó me ha parecido un poco blanda. En esto en estas pistas de tierra la verdad es que la absorben todo, todo. O sea, me está sorprendiendo gratamente. Después de este primer tramo de pistas que debemos haber hecho unos 20 kilómetros, la verdad es que han sido más o menos exigentes, con algunos tramos más bacheados que otros. Y sí que es verdad que la suspensión blanda, que a priori pues te perjudica en carretera, en la pista lo absorbe todo. He hecho tope de suspensión, pero quizás menos veces de las que me esperaba. Y bueno, vamos a descansar un poco, beber un poco de agua y seguimos. Que la verdad es que las vistas aquí son para quedarse todo el día. Este es el segundo tramo of road de hoy. Hemos hecho un pequeño enlace por una carretera secundaria. La verdad es que he gratamente sorprendido de cómo se comporta esta MacBook por la pista. Eso sí, no es una moto de enduro. O aquí la frenada. Siempre recordar que llevamos el ABS conectado. Y aunque no es muy intrusivo, sí que es verdad es que en pistas como esta, llevar el ABS conectado, si no tienes cuidado, puedes acabar abajo y muy abajo. Lo que sí que es verdad es que estamos haciendo bastante, bastante off road. Y de momento, las XR3 que aguantan ningún percance, ninguna avería y sobre todo mucha, mucha, mucha diversión. La ruta prosigue entre carreteras de curvas y pistas forestales. Los kilómetros van cayendo y se acumulan en nuestras espaldas. Y en nuestras motos. Es el escenario perfecto para poner a prueba una verdadera trail. Lo que sí me he fijado, ahora que iniciamos la subida al Call de Fades, es que me marca desde hace rato, no sé si lo podéis ver, que solo me queda una rayita de gasolina. Sin embargo, llevamos 180 kilómetros, un poco más, 190, y todavía nos quedan hasta 277, unos 100, unos 90 kilómetros. Sin embargo, nos han asegurado que hasta mañana no vamos a repostar. Por lo tanto, estaríamos hablando de una autonomía de 280 kilómetros. Lo que sí que es verdad es que el marcador quizá no es del todo preciso. Después de un largo día, una última parada para reponer fuerzas. Eso sí, como nos advierten algunos carteles, respetando siempre el entorno. Y con algunos paisajes increíbles del Pirineo Aragonés, finalizamos la jornada con una buena ducha para nuestras motos y comentando las buenas impresiones que nos han dejado estas XR3. De momento, cero percances. Estamos a punto de iniciar la segunda etapa, que nos va a llevar desde aquí, desde Ainça, en la provincia de Huesca, hasta Ochagavía, en Navarra. Iniciamos nuestro segundo día de esta Montana Experience. Hoy nos esperan unos 210 kilómetros aproximadamente. Y sobre todo nos han dicho con dos tramos de pista bastante largos. Así que, bueno, seguiremos probando esta Magbord y poniéndola a prueba en unas condiciones que, desde luego, son bastante duras. En estas carreteras secundarias, que son así un poco reviradas, con algún bache que otro, me doy cuenta de que esta Magbord tiene un chasis muy noble. Y seguramente es debido a que es muy cortita, muy estrechita, pero aparte el peso es muy reducido. Se nota muy ligera, el centro de gravedad es muy bajo. Y entran las curvas muy, pero que muy bien. Bueno, una pequeña paradita antes de llegar al pueblo de Faldo, para reponer fuerzas, beber agua, revisar alguna moto que esté todo correcto y, sobre todo, para disfrutar de las vistas. La ruta discurre por carreteras y pistas de ensueño, cruzando puentes y ríos. Y eso, que lo mejor estaba todavía por llegar. Aunque antes, a recuperar fuerzas con la comida, y por qué no, alguna pequeña siesta. Allá, al infinito y más allá. Salimos ahora de la comida. Nos queda una tarde de unos 70 kilómetros, aproximadamente. Eso sí, me parece que más de la mitad van a ser por pistas. Bueno, estamos ya en el último tramo de pista de la tarde. Una buena subidita. Vamos en segunda, lo que nos permite tener un control bastante bueno. Porque aunque abramos gas fuerte, la moto no se va a ir, ni va a derrapar. Pero a la vez tiene fuerza suficiente para llevarnos para arriba. También con estos neumáticos, que en este tipo de terreno, la verdad es que trabajan muy muy bien. Poco a poco van cayendo los kilómetros. Eso sí, pesan más en nuestro físico que en las Magbor, que aguantan de un modo sorprendente. Ahora mismo, la verdad es que voy a trozos intuyendo el camino. Porque lo único que puedo ver entre este polvo, es la luz de posición trasera de la moto delante. Que por cierto, es de LED. Sin embargo, vale la pena el cansancio por disfrutar de los maravillosos paisajes que vamos dejando atrás. Y sin salir de la tierra, llegamos directamente al destino y final de nuestra segunda etapa. Ochagavía. Después de tres días bastante duros, y más duros que los hemos hecho nosotros, metiéndonos por las pistas con piedras y trialeras por las que hemos ido. Así que nada, tenemos ya aquí el hotel, y veremos mañana cuál es la fiabilidad de estas Magbor. Iniciamos esta tercera y última etapa cubriendo un tramo de asfalto, que nos debe llevar hasta la pista del Paso de Tapia, con final en Roncesvalles. Realmente la moto se está comportando muy bien y está soportando muy bien el maltrato a la que la estamos sometiendo. Porque las pistas por las que hemos subido, la verdad es que eran complicadas. Hemos hecho muchos kilómetros por pista, muchos seguidos, mucho polvo, mucha piedra suelta, muchos baches. Y realmente las únicas asistencias técnicas que hemos necesitado han sido para cambiar piezas como pueden ser manetas o espejos de algún compañero. Pero realmente, ni pinchazos, ni amortiguadores rotos, ningún fallo electrónico. La verdad es que la moto después de tres días se comporta de maravilla. Pero bueno, vamos a ver cuando lleguemos a San Sebastián, si realmente sigue entera. Vamos a parar aquí, en el mirador de Tapia. ¡Qué vistas! Proseguimos la ruta por parajes espectaculares, que se combinan con algún tramo roat de difícil paso. Y salimos directamente a la localidad de Roncesvalles, punto de partida para muchos pelegrinos del Camino de Santiago. Acabamos de parar aquí después de este tramo de pistas, en Roncesvalles, y este es un punto obligatorio de paso para los pelegrinos del Camino de Santiago. Así que nada, un descanso y de vuelta a la moto. Estamos a punto de llegar ya a la zona donde comeremos. Vamos bajando esta pista que hemos cogido pasado Roncesvalles. Y la verdad es que, de momento, está bastante más fácil que la anterior. ¡Uf! Eso sí, con mucho más barro. Se acerca al final de nuestra aventura de la Montana Experience. No sin antes disfrutar del último tramo de curvas que nos llevará directamente a San Sebastián. Eso sí, con las MacBook intactas, pese al maltrato. Estamos llegando ya a San Sebastián, donde concluye esta aventura de la Montana Experience. Y creo que es hora de sacar un poco conclusiones de lo que es esta XR3. Esta MacBook Montana XR3. Pero, sobre todo, hay que valorar esta moto desde el punto de vista del precio. Porque, al fin y al cabo, estamos hablando de apenas 4.000 euros. 3.999, exactamente. ¿Y qué es lo que obtienes por ese precio? Bueno, cuando salimos de Pucharda el primer día, nos planteábamos si esta podía ser una moto para viajar. Y sí, efectivamente, es una moto para viajar. Es más, cumple con creces las necesidades de un viaje. Es cierto que no va a ser la más rápida, la más deportiva, la que mejor va en pista. Pero, por 4.000 euros, tenemos una moto que va bien en carretera. Va bien en off-road. Va muy bien en off-road. Porque los caminos por donde nosotros las hemos metido son más de lo que el 90% de la gente que se compraría esta moto. Que nos compraríamos esta moto, haríamos. Porque hemos subido por trialeras, hemos cruzado ríos y, al fin y al cabo, una pista no es un problema para esta MacBook. Que tiene cosas a mejorar, claro. Como todas las motos. ¿Qué mejoraría de esta moto yo, precisamente? El frenado. Ya no por un tema de seguridad, porque frena con tranquilidad, sabiendo qué es lo que tienes entre manos. Eso sí. Pero, al fin y al cabo, a todos nos gusta sentir más la frenada para tener control sobre la moto. Terminamos esta Montana Experience con el Monte Gueldo aquí de fondo. Y nada, deciros que realmente es una experiencia recomendable Tanto la ruta como la moto Si queréis una moto pequeña, con un precio asequible Y para vivir grandes aventuras La XR3 es vuestra moto Ráfagas a todos